Puedes ver que el amor es algo más, que una simple magia no puede ser algo sin desfase, o tal vez algo sin gracia puede ser. Un tiempo después, eso es un tema sin condiciones casuales, suplete de corazones, basta ya, no me atortes, no, 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 mi corazón, si este mes se abren ojos, un tema sin condiciones, ven a mí y pasa el rato sin descanso hoy. Por favor, nuestro amor es algo esencial, tú y yo somos más, ven mi vida a mis brazos, no me sueltes, no, no quiero que me dejes dejar todo por un momento, no es amor es algo pura y sincera. No, 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 no Gracias.